Entre los principales productos que exporta actualmente el mercado costarricense a China destaca la carne, la madera, las pieles y el cuero. Sin embargo, para la presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica, Laura Bonilla, hay otros productos a los que no se les está prestando atención. Recientemente, el año pasado, logramos por primera vez entrar la exportación de piña al mercado de China, el cual fue muy interesante. Y tenemos una cantidad de productos que ya incluso tenemos clientes allá, pero por el problema de los ARP, que son los permisos para poder exportar, estos son, que tienen gran oportunidad, melón, estamos hablando de sandías, de mangos, estamos hablando de lo que es frutas y verduras congeladas, piña deshidratada. En el marco del segundo foro de oportunidades comerciales de Costa Rica con China, el sector exportador busca crear una estrategia nacional que permita identificar oportunidades, superar los retos y avanzar en las exportaciones a este mercado que esperan sea liderada desde el Ejecutivo. Tenemos una gran oportunidad como país porque tenemos hoy una canciller, doña Epsi Campbell, que además es vicepresidenta de la República, que además con ese doble sombrero que tiene doña Epsi, va a lograr coordinar y engranar las políticas no solo diplomáticas, sino comerciales del país. Es un esfuerzo país, a China no se va con esfuerzos individuales, las empresas no son del tamaño para poder ingresar a ese mercado tan grande, que también está lleno de dificultades y está lleno también de mucho desconocimiento de la cultura y de los procedimientos. Otro de los temas que se discutieron en este encuentro es el de los aspectos en propiedad intelectual que requieren los productos costarricenses para ingresar al mercado asiático. Antes de ingresar al mercado chino, los empresarios deberían hacer los estudios pertinentes, los precios, los trámites de importación, el trámite de la frescura de los productos y su conservación y otros aspectos necesarios antes de invertir en este mercado. Para la Cámara de Exportadores de Costa Rica, no solo se trata de exportar a China, también consideran importante que los productos provenientes de la Nación Asiática ingresen al mercado local.